Tengo mucha pintura verde en la cabeza y tengo miedo que se me mezcle con el croma de atrás Así que si ven parte de la escenografía fusionada con mi cara ¡Mea culpa! El año está por terminar y así como el 2019 nos dejó cosas bonitas y cosas malas El 2020 ya se prepara para traernos cosas horribles Porque evidentemente es mucho más fácil que dejarnos cosas bonitas ¿Y qué mejor que prepararnos para empezar con el año con la mejor música que nos otorga el Garchapalooza? Mierdapalooza o clásicamente conocido también como Lulapalooza Pero primero lo primero, ¿qué es el Lulapalooza? Nada, sencillo, un festival donde van a ir a tocar banda, nada más que eso, ninguna ciencia Pero no cualquier festival, originalmente solía ser un festival rock, punk, indie Y donde te encontrabas bandas desde Suxy and Divanches, Nick Cave o hasta los Beastie Boys El mismo festival ya era parte de la cultura pop de los 90 Y hasta se adentraba en los grupos sociales que conformarían la llamada generación X de aquel entonces De hecho, una de las apariciones culturales más clásicas del festival es en el episodio de los Simpsons llamado Homer Palooza Que seguro todos ya conocen, ya saben de qué trata y por lo tanto no hace falta que hable de este episodio Y más allá de que yo haya nacido en los 90's, a mí me encanta la cultura de los 90's Desde el lado cinematográfico, cultural, social, musical y todo lo que tenga que ver con los 90's Y seguro me hubiese encantado ir a alguno de esos festivales Y qué mejor que vivir un festival así en aquella década Otros aires, otra gente, otra cultura, otra vida Pero en ese entonces yo era muy chiquito, así que dudo mucho que hubiese ido a un festival Allá bien lejitos en Estados Unidos, por ejemplo Pero hoy, muchos años después, ya siendo un señor mayor Y teniendo la oportunidad de ir a un Lulapalooza, ya sea en Estados Unidos o en Japón Qué mejor que asistir a un Lulapalooza acá, en mi país, en mi ciudad Oh sí señores, hoy puedo decirles que podría asistir a este festival Y disfrutar de una buena banda como lo es Paloma Mami Lucía Tachetti Él mató a un policía motorizado San Jolo ¡San Jolo, qué hijo de puta! What the fuck? Alejo y Valentín Alejo y Valentín ¡Pero qué mierda es esto! Me olvidaba que el Lulapalooza al dejar de hacerse en el 97 o en el 2003, si no me equivoco El capo capo de la organización vendió los derechos, la marca, la franquicia No sé qué mierda hizo con el espíritu cool del Lulapalooza Que se lo metió en el orto Y ahora gente con más guita está realizando otros Lulapaloozas alrededor del mundo Como por ejemplo China, Japón, Alemania y Argentina ¡Oh sí! ¡Argentina! Y ahora vamos a poder gozar del espíritu del Lulapalooza Pero de lo que no vamos a poder gozar son de buenas bandas Jeje, como todo Aunque en realidad gustos son gustos Y no puedo decir que muchas de esas bandas que aparecen en el line up No puedo decir que son una mierda porque no las conozco Y no las conozco porque no las conoce nadie Porque no son conocidas ¡Boludo! ¿Quién carajo conoce esas bandas? ¡Las ligas menores! ¡Shaden Smith! ¿Desde cuándo hace música Shaden Smith? ¿Desde cuándo en Argentina hay fanáticos de Shaden Smith? ¡Fabiana Cantilo! ¡Fabiana Cantilo! ¡Buena! No, claro boludo Si con Fabiana Cantilo la gente hace terribles pogos Hace altos mosh Va a ser, no sé, una avalancha de gente Van a volar cabezas, zapatos Se van a matar por Fabiana Cantilo Porque Fabiana Cantilo es lo más pesado que hay De la música argentina, obviamente No, pero hablando en serio, boludo ¿Quién te va a ir a un festival así Para ir a ver a Fabiana Cantilo? ¡Dejame de joder! Te puede gustar y todo Pero Fabiana Cantilo es algo que yo escucharía A mis 60 años Un día o muy en pedo O muy drogado O con muchas ganas de matarme No me jodas De todas las bandas que hay Solo te diría a ver a 3 Nada más Y en realidad te diría a 2 Porque los Guns N' Roses Los Guns Fucking Roses No deberían estar en ese fucking line up Porque los Guns N' Roses merecen su Su público aparte Su show aparte Su función aparte No deberían estar con tantas bandas Infumables e injunables Bandas del género NN Del género Natalia Natalia Porque nadie las conoce Pero bueno Ya que estamos hablando de estas bandas Del género Natalia Natalia Aventurémonos a escuchar Aunque sea una de estas bandas A ver qué es lo que nos estamos perdiendo A ver qué es lo que tienen para ofrecernos Quizás alguna de estas bandas Sea merecedora de algún Grammy O quizás sea la próxima maravilla mundial La séptima maravilla En el mundo de la música Aventurémonos a ver qué nos ofrecen Encuentro en el pastizal Miradas que se olvidarán Sonrisas que vienen y van A ver todo bien No voy a decir si suena bien o suena mal Pero esto es una mierda Esto es un embole Esto es un bajón Todo bien pero ¿Quién carajo escucha esta mierda? Es horrible Es un bajón Lo peor es que dentro del canal de los chicos Y sus canciones No pasan de las 500 reproducciones Y el canal Apenas tiene un poco más De 500 suscriptores Ni siquiera llegan los 600 Apenas tiene 4 videos Y su canción con más views Fue subida hace un año Y decí que la subieron hace un año Si no ese número sería menor Pero la cuestión Es que a estos pibes No los conoce nadie ¡Hijos de puta! Pero bueno Uno con plata hace lo que quiere Hasta pagarse un lugarcito En el line up del Mierdapalusa ¿Ahora entienden por qué le digo así? ¿Entienden? Porque ¿Cómo es que de esto? ¿Cómo es que de esto? ¿Pasamos a esto? La verdad es que no lo sé Y nunca lo voy a saber Pero bueno Ya no tengo nada más que agregar A este tema Y nada más que añadir A este video Así que como ya está todo dicho Me voy despidiendo Sin antes recordarles Que me regalen un comentario Se suscriban Me den like Y bla 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 Compartan y sobre todo Activen la campana de notificaciones Porque ya muy mal anda Youtube Paren todo Paren, 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 paren Todo Ya, ya, ya Paren todo ¿Saben de lo que me estuve olvidando? Durante toda esta hora Que estuve hablando al pedo ¿Saben de lo que me olvidé? Me olvidé De la incorporación de Chicho al video Una hora hablando Una hora hablando al pedo Y me olvidé de Chicho Me olvidé de Chicho Y ustedes obviamente No me van a hacer recordar Pero me olvidé de Chicho No te puedo creer, boludo Me olvidé Me olvidé de Chicho Disculpame Disculpame ¿Tenés algo para decirme? Desquitate conmigo Desquitate A decir lo que quieras Hacéselo saber a la audiencia Eres un hijo de la chingada Midnigdvat Pero te perdono No te preocupes Pero que no vuelva a pasar O te voy a hacer cagar Murciélagos pa' adentro Eso me parece más que justo No volverá a pasar señores No va a volver a pasar Chicho Te pido mil disculpas Y a ustedes Como ya no tengo más nada que decirles Los voy despidiendo Espero que les haya gustado el video Y nos estaremos viendo ¡Hasta la próxima!